Lo iba a hacer la semana pasada, pero siento que traigo muy cargada la agenda. Tuve mis conferencias de prensa, tuve Alianza Generacional, viene mi informe. Lo voy a hacer. Ojalá no me gane el brinco a alguien más, pero ya lo anuncio aquí que lo voy a hacer. Es un compromiso y es una decisión personal. No solamente voy a exigir, cuando tenga yo la fortuna de ser gobernador, que lo hagan, sino también la prueba antidoping. Esa es la otra. Porque no se vale que haya funcionarios que puedan tener alguna inclinación que les permita no funcionar de la mejor manera. La cuenta bancaria es la que tengo, en la que me pagan el Senado y la que se me agota antes de que termine el mes. Normalmente porque yo le pago a mis colaboradores de mi sueldo. ¿Y casas? Tengo la casa esta donde vivo. ¿En Valle Rubí? ¿En Jalapa? No, no, no. En Chavarrillo es un terreno. Es un terreno que me costó... ¿Era de tus suegros, no? La de mis suegros es la que se compró en Chachalacas, que es la que mi esposa compró un terreno y lo construyó, con lo que le dio mi suegro antes de morir. Y en Chavarrillo es un terreno que me costó 150 mil, pues 120 mil pesos. Es un terrenito de metros. ¿Y qué más? Compré por quedá y un terreno en la Marquesa. Un terreno que compré hace también concreto, desde que estaba yo, en el Congreso local, porque ahí pensaba construir una casa y no he podido construir la casa ahí. ¿Y ya es todo? Es todo.